Séptimo día, viaja a Tokio, lo que falte de Tokio. Y ya ahí, el octavo día, podría ser ya Fujita. Vamos a poner Fujita. ¿Ves esto? Esto que estás viendo no se trata de ninguna consola de AliExpress. Se trata de una Super Nintendo Junior de la época nueva a estrenar. Y va a ser tuya. ¿What? Sí, estoy sorteándola junto con los accesorios originales también a estrenar. Para participar solo tienes que cumplir dos cosas. Estás suscrito a nuestro canal secundario de YouTube, SpainCardTV, te dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Y además ser suscriptor de nuestro canal de Twitch. Suscribirse a él es gratis con Twitch Prime o Amazon Prime vinculando tu cuenta Prime Gaming. El sorteo es internacional y se realizará en directo en Twitch el día 5 de mayo a las 18 hora española. No hace falta estar presente. Si ganas te avisaré con un susurro en Twitch. Mucha suerte a todos. Os dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Así que entérate rubio. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Está la gente emocionada con nuestro viaje a Japón. Está la gente como loca. Y tú vienes hoy aquí a lo que yo te he comentado. Porque teníamos que ponernos a preparar. La verdad que es un trabajo también preparar lo que es nuestro viaje a Japón. Y ver a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir. Y qué trenes tenemos que coger. Y qué aviones y qué de todo. Y te he propuesto yo. Se me ocurrió la idea. ¿Por qué no lo hacemos en directo? Porque así esto puede servir para la gente también. Que quiera ir a Japón o quiera o se esté pensando en un viaje. Pues igual le puede servir como guía o como consulta. Eso podría estar muy guay. Y podríamos hacer un contenido muy bueno organizando el viaje. No sé qué te parece. Sí, yo creo que es una buena idea que la gente viva con nosotros lo que es el viaje. Porque van a tener ahí sus reportajillos, nuestro día a día. Pero si ya desde el principio les metemos con nosotros. Pues lo van a vivir más intensamente. Yo creo que es una buena idea. Efectivamente. Oye, una cosa. Me han hecho dos preguntas. Mucho. Que son las que más se repiten. Es si vamos a hacer directos en Japón. Pues no sé qué piensas tú. Pero a ver. Si haremos directos será contenido exclusivo desde Japón. Es decir, yo creo que no vamos a hacer el típico IRL. Buscando los juegos. Porque eso lo vamos a dejar para la grabación en diferido. Digamos. Para la grabación de YouTube o la reacción en Twitch. Una vez llegamos del viaje. Yo creo que si hacemos contenido en directo será desde el hotel. En esos tiempos en los que, yo que sé. Tengamos una horita para descansar. O yo que sé. Un día que nos conectemos. Yo que sé. Un día en su canal. Otro día en el mío. Y comentemos la jugada de cómo ha ido el día. De dónde íbamos. De lo que nos pasó. Las anécdotas que no van a salir luego en los vídeos. Yo creo que podríamos hacer eso si el tiempo nos lo permite. Lo dejaremos un poco. A ver. Llevaremos yo creo que un equipo para grabar. Un equipo para hacer el directo. Digamos un ordenador. Un mini PC. De estos que me envían a mí los de Aliexpress. Podemos llevarlo con una pantalla de estas portátiles. Que tengo yo. Y un teclado y tal. Y nos conectaremos a la wifi del hotel. O a lo que sea. Y vemos de qué manera improvisada. Pues yo que sé. Un día surge una hora ahí en el hotel. Bueno. Pues venga. Hacemos un directo. O yo que sé. Podría darse el caso. ¿No? O de viaje en uno de los trenes. Yo que sé. Podríamos ir de viaje en un tren. Y la conexión. La conexión puede no ser muy buena. Pero yo que sé. Nos vamos conectando y desconectando. Que tampoco la gente puede esperar. ¿No? A ver si nos reconectamos. Bueno. Pero sabes que. Juan. En los trenes en Japón no se puede hablar. O sea. Es fe que no lo encuentro. Días. No se puede hablar. Entonces. Está complicado. ¿No? Está complicado. Bueno. Pues en los hoteles se puede hablar. ¿No? Sí. Sí. Me refiero al teléfono. Se puede hablar. Las personas pueden hablar. Pero que el tema de hablar por teléfono. Está muy mal visto. Y igual no nos dicen nada. Pero vamos a incomodar muchísimo a la gente. Y hay que respetar un poquito también. Lo que son las costumbres. Pero me parece guay lo del hotel. Joder. Al final. Yo creo que. Sobre todo para vosotros. Yo ya estoy un poquito curado de espantos. Que me he pasado 12 años allí. Pero para vosotros. Va a ser cada día una experiencia. Y yo creo que contar un poquito el resumen del día. Puede estar guay. Contarlo ahí en directo. Sí señor. Sí señor. Y también hay otra pregunta. También hay otra pregunta. Gracias a Cristian Bell. Tío. Por esos 30 mesacos. Hay otra pregunta David. Que nos han hecho. Es. ¿Cuál es nuestro presupuesto para gastar allí en juegos? No sé si quieres dar tú la cifra de tu presupuesto. O de lo que tú estimas que vamos a gastar allí en juegos. O no sé si has pensado algo. No sé qué piensas con esto. No sé si has pensado algo en el presupuesto. La verdad es que todavía no he pensado nada. Te están comentando en el chat que se me escucha bajito. He subido. Ah sí. Disculpadme. Sí. Ahora. A ver ahora. 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 Me escuchas mejor ahora. No he pensado nada de pasta. Yo tengo una listita de unos poquitos juegos que me gustaría buscar. Que son juegos caretes. Son juegos ya que pican. Pero es que esto es como todo. O sea. Yo. A ver no. Quiero decir. No voy a. No tengo carta blanca para gastar todo lo que quiera. Ni muchísimo menos. No puede ser eso. Pero. Tampoco me voy a privar de. Si tengo la oportunidad de que sale algo que está muy bien y que busco. Pues ya que estoy allí me lo voy a llevar. Pero claro. Habría que ver. Tengo que preparar una listita. Ver más o menos lo que subiría todo. Y en el mejor de los casos. Pues cuánto gastaría. Pero. Pero ya sería. Ya sería suerte encontrar todo. Ya sería suerte. Digamos que vas al capricho. ¿No? A lo que te encuentres de capricho. ¿No? A la caprichosis. Tengo una listita ahí de dos o tres juegos de Mega Drive que me falta. Que se me quedaron por comprar cuando me salí del país. Alguna cosilla de Super Famicom. Y ya pues eso. Caprichosis. Y cartuchos también. Que vendí cosas completas de Game Boy y de Famicom. Pues si me los encuentro los cartuchitos. Pues también me los llevaré. Pero. Pero así. Que busque en concreto. Son cuatro o cinco jueguecitos. No son más. Y bueno. Neo Geo. Neo Geo Aes. Pues está también ahí. Ha abierto el mercado por si sale algo. Pero complicado. Complicado. Porque ya verás tú cómo han subido los precios de AES. Si no. Y fíjate David. Que yo en este caso. A ver AES. En Japón. Ya está. Ya está muy complicado. Muy complicado. Quizás no tan imposible como en Europa. O Norteamérica. Pero. Encontrar una joyita. Bien de precio. Tienes que ir pensando que el bien de precio. Va a ser. Pues. Un 30% más barato que aquí. O un 20% más barato que aquí. No es bien de precio. No David. No sé si nos. No sé. ¿Seríamos capaces de encontrar. Yo que sé. Un Pulse Star a 300 euros. Yo creo que no. 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 Pero. A ver. Yo que sé. Lo que dices tú. Igual juegos que te pueden costar en Occidente. Yo que sé. 400 euros. Pues a lo mejor te lo encuentras por 250. Que es un precio que está bien. Pero grandes chollos en AES. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Porque es que. Ni en la misma Surugaya. Te pones a buscar ahí online. Y tampoco hay stock. O sea. Es que faltan muchísimos juegos. Pero te digo una cosa. Vamos a hacer los deberes. Y vamos a buscar tiendas recónditas. Vamos a ir a prefecturas menos visitadas. Y tiendas en las que todavía hay material a buen precio. Quién sabe si aparece alguna cosilla interesante. Yo creo que esa es la idea. Estoy poniendo aquí. El Google Maps. Para ponerme ya. Lo que es Japón. Vale. Aquí la comedia. Y claro. Y claro. Tenemos ahí. Pues varias islas en Japón. ¿No? Varias islas. Yo entiendo que. Que nos. A ver. Habíamos hablado tú y yo. De lo que es el. Bueno. No he dicho yo el presupuesto. Disculpadme. Que habéis preguntado por mi presupuesto. Mi presupuesto es todo lo que pueda. Y más. Es decir. Voy a ir. No tengo presupuesto ahora mismo. Pero. Voy a ir. Con. Voy a ir ahorrando. Voy a ir ahorrando. Para ir allí. Y no decir que no. A una joya que se pueda encontrar. En la estantería. Yo no sé si. Podemos hablar de mil euros. Dos mil. Cinco mil. Cinco mil. Podría ser. El tope. ¿No? Cinco mil. Podría ser el tope. Y si encuentro una joya ahí. Hombre. Cinco mil. A ver. Mil y algo en un juego. Sí que me los voy a gastar. Mil y algo. O mil. ¿Vale? Eso seguro. Eso seguro. Ahora. Que llega a cinco mil. Como plan locura. Pues. Habría que verlo. Habría que estar allí. Y tal. J. Chinchi. Pues muy buena idea esa. Me dicen que. No sabe si. Si sería buena idea. Que lo hagásemos con Bougie. Para una colaboración. Bueno. No sé. Podría. No sé. Ir a grabar el almacén de Bougie. La verdad es que hay demasiado en Japón. Como para ir a grabar el almacén de Bougie. ¿No? David. Sí. Además. Tampoco sé hasta qué punto. Siendo japoneses. Si nos dejará mucho. Invadir la privacidad de los clientes. Y tal. Pero bueno. Tampoco sé qué interés tendría. Porque al final serán cajas. ¿No? No creo que nos dejen ahí ver los juegos. O los puzos. O la ropa que tengan ahí. Porque al final no son los videojuegos para allí. Es de todo. ¿No? Ahí habrá. Habrá de todo. Pero te digo una cosa. Lo que has dicho de los 5.000 pavos. Ten en cuenta que. Ahora mismo. No sabemos en julio. Cómo estará el tema. Pero ahora mismo el yen está a unos 60. Quiere decir que para un japonés. Lo que son 100 euros tuyos. Son 60. O sea. Te estás ahorrando como un 40% sobre el precio. O sea que. Que igual un juego que hace 5 años. Te costaba 1.000 pavos. Ahora te cuesta 600. Ya, ya, ya. O sea que ahí es un ahorro considerable. Y se puede pagar con tarjeta libremente. Sin problema. ¿No? Sí, sí. A día de hoy. A día de hoy. Salva alguna tienda de estas. Muy pequeñita. Muy de pueblo. Que no va a ser el caso. Te la pillan en cualquier sitio. Ya, ya. Graciña Sajota Chinchi. Por esos 19 mensajes a los Chinchi, tío. Besito. Gracias por la recomendación. Bien. Pues estamos en Japón. David. Y tú me has dicho que no habías visitado el norte. No, era lo que me habías dicho. Que no habías visitado el norte. Sí. Sí. Ahí donde pone Sendai. Sendai. Sí, aquí, ¿no? Sí, Sendai, Niigata, Aomori. Toda esa zona no la conozco. Y tradicionalmente siempre ha tenido buenos precios. Es conocida por tener mucho material. Sendai. La ciudad de Sendai, ¿no? La ciudad de Sendai. Sí, bueno. Esas prefecturas. La prefectura de Sendai, de Aomori, de Akita. Toda esa parte norte antes de Hokkaido. Sí. Toda esa punta de la isla. Eso habría que verlo. Eso tendremos que ver lo que nos costaría el trayecto. Buscar bien las tiendas. Tengo que hablar con mi amigo Luis Gassant, que también se ha recorrido todo el país. Quiero que me comenten si merece la pena. Si podemos... Si hay que elegir una de estas prefecturas a cuál ir. A cuál dar prioridad. Pero a mí me haría ilusión porque no he estado nunca y me han hablado muy bien. Vale. Pues entonces a esto seguro que vamos a ir. A Sendai. Vamos a ir seguro. Porque eso parece ser que es la chida, ¿no? Ahí está la crema. Ahí está el chollito, ¿no? El chollito. Entonces vamos a tener que ir al chollito. Un seguidor... Un seguidor, a ver si lo encuentro. Me pasó un chivatazo. Me dijo... A ver, viaja a Japón. Hirosaki. Ahí arriba, donde está Aomori, arriba de todo del mapa. Sí. Aomori. Buscas Hirosaki. Ahí me han dicho que había tiendas con precios bastante... O sea, precios antiguos. De precios muy buenos. Me dijo un seguidor. Bueno, pues entonces nosotros... Nosotros no vamos a ir a Japón a ver las geisas. Eso tenedlo claro. No vamos a ir a ver las geisas. Nosotros vamos a ir a buscar el chollito en Japón. Lo más barato, el premio. Vamos a ir a buscar el premio, ¿vale? Entonces, lo de Tokio, yo creo que podemos dejarlo... Hombre, un día hay que ir, ¿no? Un día hay que hacer un grabar allí en Tokio. No sé si uno o dos días. Pero... Y bueno, además te comenté que tenemos ahí un contacto en Tokio que nos va a llevar en minibus por ahí por toda la prefectura. Y nos va a llevar a tiendas así más desconocidas. Tenemos ahí plan para dos días, por lo menos. Aparte de Akihabara, que es, hombre, eso hay que verlo y hay que grabarlo y hay que hacer... Claro, Akihabara, efectivamente. Vale, gracias a Delfot79. Gracias por esos 19 mesacos. Tenemos, por tanto, lo que es la prefectura de Tokio. Tenemos el norte, ¿no? Sendai y tal. Luego me habías dicho que Osaka, que había que ir a Osaka. Me habías comentado. Sí. Y a Kansai. Kansai tienes Osaka, tienes Kobe, tienes Nara, tienes Shiga. Y toda esa zona hay un montón de tiendas y yo solo lo he peinado. Yo solo me he cogido un cepillo de estos de pasar el campo y me lo he peinado ahí durante todos estos años y me lo conozco muy bien. Te conoces todo esto muy bien, ¿no? Vale. ¿Nagoya? Nagoya ha estado en lo que es la ciudad que tienen tiendas especializadas muy cerquita. Es como una especie de mini Akihabara, una calle con varias tiendas. Y sé que en la prefectura de Aichi, en lo que es el norte de Nagoya, también hay tiendas. Lo que pasa es que es lo que te digo, que hay que ver todo bien, planificarlo bien para que nos dé tiempo y sobre todo a la pasta. Si merece la pena contratar un Japan Rail Pass, que es tarifa plana pero que te cuesta a lo mejor 500 pavos el billete. O pillar individualmente y ver que compensa más. Eso hay que mirarlo también. ¿Y el sur? Y el sur, en la zona de Hiroshima y Fukuoka, también hay alguna cosilla, pero ya es más arriesgado. No sé si eso habría que informarnos bien, habría que hablar con gente que ha estado recientemente y ver si merece la pena. Porque yo cuando estuve en Hiroshima, estuve de la experiencia, me encontré un chollete, pero me encontré uno. El resto fue un poco perder el tiempo. Yo creo que, mira David, yo creo que podemos, a ver, yo entiendo que podemos llegar a Tokio y salir de Tokio, ¿no? O sea, hacemos el Madrid-Tokio, viaje Madrid-Tokio y salimos de Tokio, hacemos Tokio-Madrid. Entonces, podemos hacer, podemos hacer, fíjate lo que te digo, no sé, es una cosa que se me ocurre. Podemos ir a Tokio, llegamos a Tokio y ahí echamos, pues yo que sé, uno o dos días. Nos subimos al norte, que será lo primero que nos subimos al norte y ahí echamos, pues yo que sé, lo vamos viendo. Según vayamos, que sale mucha comedia, que sale mucha merca, que sale mucho tal y que aún faltan cosas de ver, pues echamos algún día más. ¿Qué tal, no sé qué? Pues venga, pues echamos menos. Yo que sé, podríamos hacer dos días en Tokio el día que llegamos, luego otro día más. Luego, si quieres, otro día más. Tres, que gastamos el día que llegamos y otros dos. Y luego nos subimos tres días al norte, tres días al norte. Y ahí ya tenemos seis días. Luego tenemos un día de viaje, un día de viaje. Llevamos otra vez a Tokio y ahí nos echamos un directito. Podemos echarnos un directito o ver algo más de Tokio o ver... Ir a Kihabera a otra tienda que no hayamos visto y tal. Y luego nos viajamos... En Tokio también tenemos Shinjuku, ahí hay un surugaya grande. Hay el Nakano Broadway, que es un centro comercial con un montón de mandaráques. Hay una tienda que es el Mandaraka Galaxy, que es espectacular. A nivel coleccionismo es brutal lo que tienen. No es barato, pero es brutal. Eso se puede hacer en ese segundo día también, por ejemplo. Claro, por tanto, nosotros hacemos... Bueno, yo no sé si dos... Bueno, mira, vamos a hacer los tres primeros días Tokio. El día que llegamos y nos levantamos y hacemos otro día. Y dormimos y nos levantamos y hacemos otro día. Hacemos ahí dos días en Tokio. Dos días más el que llegamos. Que yo no sé si el día que lleguemos haremos algo o nos iremos a dormir. No tengo ni idea. Pero bueno, si llegamos de día habrá que hacerlo. Habrá que hacer algo, por lo menos ir a verlo. Según lleguemos. No sé a qué hora llegamos. Hay que ver los vuelos ahora. Vamos a ver los vuelos también. Ahora veremos los vuelos. Y después, al cuarto día, nos viajamos al sur. Que llegamos... Al norte, perdón. Dime. Ahí arriba de Tokio está Saitama. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, Omar, que es el chico este de la tienda Super Boniato de Barcelona, que justo se ha ido hoy a Japón, va a estar estos días ahí bicheando en Saitama y conoce un montón de tiendas. Según lo que nos diga él, también abriremos ese melón porque ahí puede haber también Mercadona y en Saitama. Pues a este le reservamos un día, Saitama. Subemos un día. Entonces tres, cuatro Saitama. Y dejamos ya otros tres días para el norte. Y ya tenemos siete días. Siete días. El octavo nos volvemos a Tokio. Y bicheamos alguna cosa que nos quede bichear. Porque son varias horas. Por lo menos cinco horas, ¿no? Del norte a Tokio. No, en Shinkansen igual serán dos o tres horas. Tres horitas o algo así. Habría que verlos. Del norte a Tokio tres horitas solo. Ah, bueno, pues. Depende si vamos a morir será más. Pero ten en cuenta que desde Osaka hasta Tokio son dos horas apenas. Es que va muy rápido el tren bala. Lo graciñas a Javi Meine, tío. Por eso es 19 mesacos. Por tanto, tenemos el día que llegamos y otros dos, Tokio. Otros a Saitama. Cuatro. Llegamos uno. Cuatro, cinco, seis, siete. Otros dos, aquí. El octavo día llegamos a Tokio. Y lo que nos queda del día lo hacemos en Tokio. El noveno día nos vamos a esta zona. Noveno día. Hacemos el noveno día y hacemos otros dos. Décimo y once días. Once días. Y luego, pues nos queda un día que podemos dejar para improvisar. Para ver lo que nos pasa. No sé qué te parece. Bueno, sí. Estoy mirando que Tokio Sendai son dos horitas en Shinkansen. Sabes que no es una distancia muy larga. Además, que ahí el tren llega así 20 minutos antes, te subes y arrancas y ya está. Que no pierdes tiempo. Están todos súper bien conectados. No es como irte a un aeropuerto que sabes que vas a perder dos horas. No. Ahí vas directo y te subes. O sea, que no pierdes mucho tiempo. Ya. Sí, a ver. Tokio, yo qué sé. Hombre, tres o cuatro días hay que dedicarle a Tokio. Ya lo organizamos como veamos. Pero tres o cuatro días hay que dejarle. Yo a Osaka, Kansai, o sea, Osaka, Nara, Kyoto, toda esa zona, tres o cuatro días también. Sí. Ya son ocho días. Al norte, un par de días. Tampoco, aparte de las tiendas de juegos, ahí no vamos a encontrar grandes historias. Entonces, igual un par de días sería suficiente. Ya son diez. Nos quedarían, ¿cuántos? Tres o cuatro días. Porque no, aquí hay que descontrar dos del viaje. Sí. Nos quedarían dos días. Dos días. Esos dos días, por ejemplo, Shizuoka, han abierto un surgaño nuevo que me han dicho que está muy bien y hay un montón de tencitas también de tipo Recycle y tal. Lo que pasa es que eso ya es, hay que verlo si nos compensa hacer todos los viajes o pillar una tarifa plana. Porque para esos dos días estaría la posibilidad de ir a Shizuoka, la posibilidad de ir a Nagoya o la posibilidad de repetir en alguno de las ciudades. Se me acaba de ocurrir una idea. O sea, ¿hay la posibilidad en Japón de comprar en Mercari e ir como en Wallapop para comprar el juego humano? No. No. Los japoneses son súper reservados para eso. Hay otra aplicación que es de ese estilo, que creo que sí que te da la posibilidad, pero no la he probado nunca y no sé si habrá mucho juego ahí, pero Mercari, que yo sepa, no, eh. Ya, 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 ya. Vale, vale, perfecto. Bien, entonces yo creo que ya más o menos lo tenemos enfocado. Me dices que dos días arriba, bueno, es lo que he dicho yo, es lo que he dicho yo. Ten en cuenta que llegamos a Tokio. Ese día no creo que hagamos mucho, descansar y no sé qué, y igual haremos un directo de que estamos aquí o lo que sea, así de relax, y nos vamos a la casa. Depende de la hora. Depende de la hora. Como son ocho horas, ocho horas de diferencia, igual llegamos y hemos ganado un día, ¿sabes? Y tenemos tiempo ahí para... Claro, claro, depende. Estamos ese día, luego otros dos en Tokio. Luego, al cuarto día, al cuarto día, nos vamos para el sur, para el norte, perdón. Y en el norte hay que echar... Ahí está la duda. Ese día que llegamos, esa noche, y otra noche, ¿no? Y otra noche, por lo menos, ¿no? Esa noche, dos noches. Porque el día que llegamos, hacemos. Llegaremos por la mañana o antes de comer. Comemos. Y luego esa tarde ya la hacemos. Dormimos ese día y luego echamos todo el día. Y luego echamos la noche y luego ya por la mañana, hasta que nos salga el bus o lo que sea, o el tren o tal, que volvamos a Tokio, echamos también otro día. Ahí son esos dos días que tenemos. El día que llegamos y otros dos días. ¿No? Yo creo que ese es el punto. No sé si me explico. Sí, sí. También tenemos otras cartas ahí encima de la mesa que se pueden barajar. Tenemos ahí el contacto de Japan Gemu también, que él vive por la zona de... ¿Cómo era? Está, bueno, cerquita de Tokio, más o menos por ahí por esa zona. Un poco más al oeste, si no me equivoco. En Gunma creo que vive. Sí. Y él tiene el contacto de Fujita, por ejemplo, que estaría muy guay ir a hacer una visita a Fujita. No sé si... Hostia, pues claro. Pues claro. Estaría muy guay. Hacemos el contacto de Fujita, claro que sí. Podríamos hacer la colección de Fujita. Claro. Bueno, sí, 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 sí. Sería... Ya lo ha hecho Akira, pero joder, a mí me haría mucha ilusión y sería muy guay hacerlo ahí juntos, ¿no? Sí, 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 sí. Hostia, el Fujita, madre mía, si me lo encuentro yo. Madre de Dios. Madre de Dios, el Fujita. Tengo muchas preguntas para él. Pues sí, hay que hacerlo de Fujita. Le llevamos un regalo, un pal España o algo, ¿no? Claro. A Fujita. Le llevamos un regalo. Un regalito fresco, pal España, para su colección. Que lo pondrá ahí, no sé dónde. Lo consumirá toda la maraña de juegos, pero sería una auténtica locura. Sí, sí, sí. Bien, vamos a ver vuelos, David. Vamos a meternos ya en Alina. Vamos a ver vuelos porque yo no he visto nada. ¿Dónde los buscamos? ¿Dónde salen ahí? Porque tú se los mandas a él, yo qué sé, el corte inglés o... O dónde los pillamos. En Alconviajes... Yo he volado con tres compañías diferentes. Iberia, creo que desde octubre tenía vuelo directo desde Madrid. No sé si ya está habilitado o no está, pero si tiene vuelo directo, eso es lo hit, porque es lo mejor. Ir directo sin escalas. Yo he volado con Emirates, que me fue muy bien. He volado con Tarkis, que también estuvo bien. Y con Air France, que no lo recomiendo, que no me gustó nada la experiencia. Me perdieron la maleta, fue un desastre. Pero con Iberia, con Emirates, o con Tarkis, o incluso con KLM, no se vuela mal. Yo voy a mirar desde la provincia. Vale, comenta por ahí, Gerard 84 aún no ha llegado. Llegan en octubre. Octubre de este año, lo de Iberia. Pues entonces habrá que tirar por otra parte. A ver, puedes mirar en SkyScanner, para hacernos una idea, que ahí te salen todas las opciones. En SkyScanner. Y luego ya, si nos convence algo, nos vamos directamente a la compañía y miramos. Porque a veces hay precios que son un poco más económicos. Vale, venga, vamos a mirar SkyScanner. Desde, venga, Santiago de Compostela, me la suda, o desde La Coruña a Tokio. ¿Me haces irme a Santiago? No, pero tú puedes coger el mismo vuelo. Yo cojo uno que va antes desde Santiago a Madrid. Pero tú coges otro desde Valencia a Madrid, ¿no? ¿Cómo va? No, no puedes. A que vas a pillar primero uno desde Santiago para Madrid y luego Madrid, vale, vale. Claro, ese es el rollo, ¿no? Porque si me pillo el coche, madre mía, termino que allí muerto. Llevo muerto a Tokio. Es locura, locura, locura. Mira, Tokio todos, ¿no? A Tokio todos. Vale, fecha, hemos dicho, el 1 de julio. El 1 de julio. ¿Vale? Y vuelta el 14 de julio, ¿no? Esos son los 14 días, ¿no? Ese es el punto. No sé si... Voy a llamar a Daddy Torta. Perdón, a Daddy Torta. A Les Legaza. Joder, que siempre... A ver, vamos. Voy a llamar a Les Legaza. A ver si está por aquí. No sé si está en el chat a Les Legaza. A Les Legaza. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Ah, no, es que estaba de viaja a Suiza. Bueno, es igual. Venga, del 14. Del 14. Sí, estaba de viaja a Suiza. Lo pongo. Clase de cabina turista. Adulto mayor de 16 años. Y niños, no. Niño... Yo fui hace mucho tiempo. Vale. Ahí lo tenemos. Hostia, me cago en la... Entiendo que estos son... Los más caros, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando. Sí, sí, sí. Pero te digo una cosa, es que también julio y agosto es temporada alta. No va a ser barato, julio y agosto. Ya, 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 ya. Os vais a morir... En julio os vais a morir allí, me dicen por aquí. Yo estoy acostumbrado, pero lo vais a pasar mal, ¿eh? Yo lo digo ya. A ver, yo... A ver, he estado en Extremadura, ahí. Comiendo mucho calor en verano. Así que, más o menos... Y el verano en Madrid, tela. Mira este de 1.300. Ya, lo que pasa es que este se va... Una escala. Claro, es que este... Esto al día siguiente. A ver, la escala nos la vamos a comer, pero tiene que ser una escala de 3 o 4 horas máximo. No puede ser que nos vayamos el día siguiente, que eso es una mierda. Tiene que ser 3 o 4 horas. Claro, pero es que esto estoy mirando desde Santiago. Es que aquí hay... Buf, aquí hay dos escalas. Buf, madre mía. Pero eso, mírate tú desde Madrid para hacernos la idea del billete y luego ya tú miras. Sí, 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 desde Santiago, sí. Vamos a verlo desde Madrid. Porque si no, estoy diciendo aquí el monger. Madrid. Madrid, Barajas, Tokio... Bien, ahí está. Lo vemos. Bueno, ha bajado un poco. Lo que sube... 1.200 pavos. Tampoco es que sea tal. Lo que sube es el desde Santiago, pero yo eso... Luego lo controlo desde Coruña, desde Santiago, o en coche, o en autobús, o yo que sea, ¿sabes? Que no hay problema. Bien. Lo que no quiero es conduciendo hasta Madrid y luego... Poción más barata, 900 y pico euros. Vale, esto ya me... Mira, una escala. Claro, sales a las 9 de... ¿De dónde? De Tokio. Ah, vale, vale. No, aquí hay una escala. Vale, sales a las 6 de la mañana de Madrid. No, ese no compensa. Vamos a ver el más barato. Vale, 32 horas y pico de viaje, ¿no? Yo entiendo que el de 17 horas, ¿no? 17 horas que es lo que... Lo que... Mira, este sales, claro. Este sale... Este llegas a Japón a las 6 de la tarde. Sales a las 5 de Madrid. Y luego tienes aquí otro a las 5 y 45. Luego el otro a las 4 y 40. Mira, vamos a ver. A las 10 y 20 de Madrid. Y sales a la 1. Y llegas a la 1, a Japón. Y son 19 horas. 17.45. Yo creo que 17 horas... Ese es el punto, ¿no? 17 horas, ese es el punto, ¿no? 16.55. Lo que pasa es que a las 6 de la mañana de Madrid... Mira, aquí hay otro también. Aquí hay otro de 15 horas. Este está guay, ¿eh? Este está guay porque llegas a las 10 y 25 de la mañana a Tokio, ¿eh? Paneda. Este está guay. Italia Airways. Italia Airways. Este está guay, ¿eh? Y este sales a las 12 de Japón, llegas a las 11 de la noche a Madrid. Eso sí que es la putada. A las 12. A las 12 de la noche a Madrid, sí. Este es una putada, ¿eh? Llegar a las 12 de la noche. Pero yo no sé si hay que... Lo que pasa es que la salida está muy guay. Esta de las salidas está muy guay. Vamos a ver. Este a las 5, claro. Este sale a las 5 y llega a las 6 y media a Japón. Pero bueno, es que este son... Ya, lo que pasa es que este la vuelta. El Italia. ¿Dónde estaba el de Italia? Este la vuelta son 18 horas. Un poquito más, ¿vale? Tendríamos que mirar duración del vuelo. Vamos a bajar la duración del vuelo. ¿Vale? A las 19 horas. Vamos a poner la mínima posible. Y ahí ya sí que nos hacen una... Vale, 1.200 pavos. Es lo que vamos a gastar, seguro. Mira, este está guay. Lo que pasa es que llegas a las 8 de Madrid. Un poco tarde. La idea es salir por la mañana de Tokio, ¿no? Temprano. Vamos a ver más resultados aquí. Y ese es el punto. Por ejemplo, este. Lo que pasa es que, claro, llegas siempre a las 8 a Madrid. Llegas siempre después por la tarde a Madrid. No hay ninguno en que llegues a las 8. Son todos que llegas a las 8. O a las 11 a Madrid. También puedes irte a algún hotel en Madrid y listo. Y luego te vas al día siguiente. Que ese es el puntazo. Sí. Sí, sí. Seguramente, sí. Podríamos hacer eso. Quedamos con Juan Santos. En la vieja confiable. La vieja confiable. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Mira, el de Italia, que hemos visto, está bastante bien. Porque, mira, salimos a las 11.35 de Madrid. A las 11.35 de Madrid. Y llegamos a las 10.25 a Japón. A Tokio. A Haneda. Y salimos a las 8.40 de Tokio. Y llegamos a las 8.35 a Madrid. Y ahí nos... Bueno, es que el otro llegábamos a las 11. No, era este, ¿no? Sí, era este. Era este que es más barato, incluso. Sí, es el mismo. Pero sales a las 12 de Tokio. Yo creo que nos da más margen. Sí, el tema es la vuelta a Madrid, que ya llegas a las 12 de la noche. Pero, bueno, si hay un hotel cerquita del aeropuerto, pues tampoco sería... Es una escala. Vamos a ver el vuelo este. Vamos a ver el vuelo este. Vamos a verlo. Vale. Aquí lo tenemos, ¿vale? Salimos. ¿Vale? Escala en el aeropuerto de 50 minutos. Uy, demasiado arriesgado eso, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Y saliendo con la misma compañía? No lo sé. Es que a veces se retrasa algún avión que sale 15 minutos, tal. El otro no sé qué y tal. Y te puede pillar un poco por los pelos. Ya, y no podemos comer ni nada, ni echar unas risas, ni tomar un... Bueno, eso, los vuelos transcontinentales tienes la comida en el avión. Eso no es problema. Ya, no llega a nada, no. 50 minutos es poquito. Vamos a buscar entonces otro. Yo creo que un poco más de margen. A ver, este llegamos a las 8 a Madrid. No estaría mal. Lo que pasa es que salimos a las 8 y 40 de Tokio. ¿Sabes? Lo que pasa es que 15 horas 50 minutos también es una escala muy corta. 15, 50 minutos. 16, 40 minutos. A las 7 de la mañana de Madrid. Este sale a las 3 de Madrid. 3, 45 de Madrid. Este... Mira los vuelos por separado, me salen más opciones, me dicen. Ahí tiramos un poco el día en Japón. Porque ahí sabes que las tiendas ya cierran muchas a las 8 de la tarde. Y ya te va a dar para dar una vueltecita y ir a cenar y poco más. No te va a dar para muchos el primer día. Ya, bueno, el primer día va a ser... Vamos a acabar reventados. Eso, la verdad que sí. Mira, este sale a las 3 de Madrid. Llegas a las 5 y 20. Tampoco está mal, porque llegas a las 5 y 20. Y bueno, descansas y Santas Pascuas. No está mal este. Anna Not Bad, dicen por aquí. Y aquí llegas a las 8 de Madrid. Yo este, un vuelo así, tampoco lo veo mal. Lo que pasa es que ya, bueno, claro, los precios son un poco más caros. ¿Vale? Ese es el punto. El de Italia está bien, pero la escala de 50 minutos... O el de las 7 y media de... A ver, el de las 7 y cuarto de la mañana de Madrid. Claro, pero salir a las 7 y cuarto de la mañana de Madrid, te tienes que levantar en Madrid a las 4 de la mañana. Y tienes que irte al vuelo en Japón. O sea, que vamos a llegar tela, ¿eh? Ese... Eso... Demasiado pronto. Demasiado pronto, ¿no? Demasiado pronto. Luego tenemos este. Lo que pasa es que, mira, este son 15-50 minutos. Es una escala... Fíjate que aquí es una escala de 50 minutos. Vuelve a ser una escala de 50 minutos. En el vuelo duermes sin problema. Bueno, duermes tú, Haper, tío. Pero en turista... Se duerme los cojones, tío. Se duerme regular. Se duerme regular. Si hay asientos libres, igual te toca dos asientos libres y tienes suerte. Pero, joder, es complicado. 50 minutos de escala... No lo termino de ver. No lo termino de ver. La escala puede ser que sea en el mismo avión. Con muchas... Son muchas horas. ¿No? Que sea en el mismo avión... Complicado, ¿no? Que sea en el mismo avión. Si le das a ver vuelo, debería salir el tipo de avión y todo el rollo. Vamos a ver. Pero normalmente el mismo vuelo no. O sea, el vuelo que va desde Madrid hasta Italia es uno pequeñito. Y el que va de Italia a Tokio es un... Claro. Este va a Roma. Y luego de Roma... Y tiene gasolina. No le da gasolina, hombre. Claro. Es que no. El de Tokio es un Airbus Jet de estos gigantescos. No sé cómo se llama, pero... Pero esos vuelos transatlánticos son mucho más grandes, los aviones. Y llevan mucho más combustible. Bien. Pues está la cosa bastante limitada. Vamos a subir a las 20 horitas de margen. A ver si sale alguna opción. A ver, este vuelo no lo termino de ver mal. Lo que pasa es que llegas a las 12 de Madrid. Y me dicen por aquí por separado. Hacer solo ida y luego coger la vuelta. Lo que pasa es que suele salir más caro, ¿no? Pero eso en Japón se puede hacer. Es que son muy tiquismiquis a la hora de... Son tiquismiquis, ¿no? El tema de las entradas y salidas te controlan mucho. Y no sé si se puede hacer... No sé. No sé si la gente tiene experiencia... Yo siempre lo he comprado y ha cerrado. En Round Trip. No sé... No sé si se podrá hacer. Pero bueno, sí que se puede ir a la compañía directamente. Irnos a Italia directamente. O irnos a KLM y ver cómo están ahí los vuelos. Porque igual no aparece todo en Skyscanner. Si la tienes, pero con otra reserva. Me dicen por aquí. Que tenemos la salida, pero con otra reserva. Este llega a las 6 a Japón. Este es con dos compañías. Y este lo que pasa es que llegas también a las 13 y 25. Y aquí vamos a ver el vuelo. Hacemos dos horas en el aeropuerto de escala. Y salimos a las 10 de París. Vamos de Madrid a París. Y luego hacemos París-Tokio. 13 horas, 30 minutos. París-Tokio. Es que ahí los jueguecitos, tío, si facturamos el France te pierde la maleta. Yo con el France no... Joder, siempre pasa algo con el France. Siempre hay retrasos. Siempre hay maletas perdidas, tío. Es una mierda. Y luego te tratan como... Yo los juegos caros los llevo en el de mano. A mí no me gana. Aquí, abrazaos, ¿no? Hombre, yo no voy a meter. Si así compro el Pulsar con mil pavos, no lo voy a llevar en la maleta. Yo se lo llevo en la mano. Yo como los aldeanos. En los calzoncillos, ¿eh? Yo lo llevo ahí en los calzoncillos. A mí no me lo sacan ni de broma, vamos. Yo recuerdo cuando fui en avión y compré el Metal Slug. Y fui a comprarlo a Barcelona, volví en el avión. Y lo llevo en el de mano también, ¿eh? Llevaba los juegos... En la maleta no llevaba nada más que los juegos. Dicen, cuidado con Ita, que creo que el precio no incluye equipaje facturado. Madre mía. Cuidado con Ita, que creo que el precio no incluye equipaje facturado. No incluye equipaje facturado, ¿no? No incluye. Bueno, esto yo creo que ya tenemos una idea, ¿no, David? Que 1.200, entre 1.200 y 1.400 nos va a costar. Y ya tenemos que ir un poco manejando lo que son los tiempos. Manejando lo que son las escalas y eso. Lo que pasa es que es lo primero que tenemos que hacer. Reservar un billete. Reservar un billete, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, después tenemos que hacer la reserva de los hoteles y tenemos que saber exactamente cuántos días vamos a estar en cada sitio. Porque tú, dependiendo de la hora que lleguemos... Bueno, yo entiendo que en Tokio ya nos vamos a quedar el primer día. Y los dos siguientes días nos vamos a quedar en Tokio. Entonces vamos a hacer el planning de lo que es el calendario, ¿no? Voy a hacerlo con un word ahí en plan cutre. Lo vamos a poner y cogemos el planning. Entonces, primer día, llegada a Tokio. Segundo día, yo entiendo que a Kijabara, ¿no? Segundo día a Kijabara, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, depende de la hora que lleguemos y de todo. O sea, es que, claro, si llegamos a mediodía nos podemos escapar incluso el primer día a Kijabara y dar una vuelta por ahí. Es que depende de... Bueno, hacemos primero y segundo día a Kijabara. Porque a Kijabara tampoco lo vamos a ver ahí todo rápido, ¿no? Y el primer día ya con todo, grabar... Normalmente lo que suele hacer la gente es quedarse dos o tres días en Tokio. Como la vuelta también se sale desde Tokio, ya es rematar un día más o dos días más al final. Vale, segundo día a Kijabara. Y tercer día a Tokio y a Kijabara. O sea, a ver, primer día, llegada a Tokio. Segundo día a Kijabara. ¿Y el tercero? ¿Algo de la prefectura de Tokio o algo? Dime. Ten en cuenta que tenemos ahí a Xavi que nos lleva con el bus un par de días, si queremos, por todo lo que es la periferia. Todo lo que es el INAC, el campo, las tiendas apartadas y todo eso. Periferia de Tokio. Periferia de Tokio, el tercer día. Tercer día, periferia de Tokio. ¿No? ¿Y me has dicho dos días? ¿Hacen falta dos días para esa periferia? Él dice que nos puede llevar un par de días donde queramos. Claro, podríamos aprovechar también para hacer Saitama con él, lo que no sé las distancias. Si con coche se puede hacer, si no se puede hacer, eso habría que hablarlo con él y ver hasta dónde estiramos lo que es el radio, para ver si llegamos más o menos lejos. A ver, porque hacemos nosotros un Tokio, Tokio, vamos a ver, Tokio, Japón, le ponemos Tokio, Japón, y ponemos Saitama y miramos prefectura de Saitama. Ahí está. Sí. Vale. Hombre, esto... Vale, Saitama, son 35 minutos en coche. Ah, bueno, pues... Hombre, yo creo que esto... No sé si un día, igual dos, si es que vamos por esta prefectura y tal, estas cositas, no sé si quieres ir a Yokohama o a Chiba, yo que sé. Tienes en cuenta que Saitama es mucho más grande, fíjate que el mapa se estira hasta arriba, es todo... Ya. Pero sí, sí, se puede hacer un día para lo que es la periferia de Tokio y el segundo día para Saitama, por ejemplo. Cuarto día Saitama. No sé si el tema ha controlado, por ejemplo. Vale. Y ahora vamos a ver cuánto nos lleva viajar a... ¿Cuánto nos lleva viajar a...? ¿Dónde querías ir? ¿Cuál era la ciudad que me habías dicho? A mí me han recomendado Aomori, que está... Al norte de todo, Aomori, vamos a ver. Aomori. Pero la parada es Aomori, la parada de tren. Que esos son unos 12.000 yenes, unos 80 pavos. Estos son ocho horas en coche, eh. Nueve horas. Sí, sí, pero son dos horas y pico en tren bala o así, tres horitas en tren bala. Vale, tres horitas en tren bala, vale. El billete saldría de vuelta por unos 150 más o menos, yo creo. Quinto día, Aomori. Llegamos a Aomori y tenemos esa tarde. Y sexto día, el resto del norte. Por ejemplo. Séptimo día. Séptimo día. Séptimo día, viaje a Tokio y comer, descansar directo. O lo que te parece, no sé. No, 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 no. Ahí hay que aprovechar a full, tío. Bueno, iremos a Nakano Broadway o a ver más Tokio. Querréis ver un poquito también. Viaje a Tokio y lo que falte. Y lo que falte de Tokio. Claro. Séptimo día, viaje a Tokio y lo que falte de Tokio. ¿Vale? Estamos en el octavo día. Nos levantamos. Octavo día. Tú dirás, octavo día. Tenemos que ir ahí a... Hay que ir a Kansai, hay que ir a Osaka y todo eso. Hay que ir a Osaka. Vale. Octavo día, viaje a Osaka. Osaka. Entonces, ahora nos vamos a Osaka. Y yo creo que si nos vamos a Osaka, podemos hacer Osaka, podemos hacer Kyoto, podemos hacer Nagoya, podemos hacer otra más de Akaya por aquí. ¿No? ¿No? Nagoya sería aparte. Se habría que verlo aparte. Pero ahí desde Osaka se puede hacer... Te voy diciendo, podemos hacer una noche en Osaka, una noche en Nagoya, una noche en Tal y volver a Tokio. Podemos hacer una noche... A ver, igual podemos hacer dos en Osaka, porque aquí tenemos Kobe, Osaka, Kyoto... Es decir, aquí podemos hacer dos días. Dos noches en Osaka. Y luego nos vamos a Nagoya y tenemos aquí otra noche de hotel. Otras dos. Y vamos aquí, aquí y luego ya nos volvemos a Tokio. ¿Mucha traya? No, 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 no. Ese es el punto. A ver, entonces el tema es que si vamos a Nagoya... Vamos a ver cuánto es a Osaka. Dime, dime. Ahí sí que hay que pillar el... Si vamos a Nagoya sí que hay que pillar el Japan Rail Pass, porque ya no salen las cuentas. Ya te sale mucho más caro pillarlo por separado. Son ya muchos trayectos. No, vamos a Osaka. Ese día. Desde Osaka a Nagoya igual, en Tren Bala igual una hora y media o así creo recordar. En Tren Bala no se te da mucho. Bueno, pues mira, desde Tokio a Osaka. Es que yo creo que podríamos ir desde Tokio a Osaka directos. Paramos en Osaka y llegamos a Osaka. Día Osaka. Ese octavo día a Osaka. Noveno día a Osaka. Osaka, lo que sea. Nos levantamos el décimo día. Décimo día y nos vamos a Nagoya. Pero hay que verlo, Virto. Hay que ver si merece la pena. ¿Por qué? ¿Igual no merece la pena Nagoya o qué? A ver... Ahí en Nagoya tenemos una calle con cuatro tiendecitas. Un superpotato, un meikoya, un mandaraque y una que house es una tienda pequeñita. Ya está, cuatro tiendas. Y luego lo que es el campo, eso es lo que hay que investigar. A ver si merece la pena o no. Porque para ir allí y vernos las mismas cosas que en otras partes, pues igual no merece la pena el viaje. Y merece mejor invertirlo en ir a otro sitio. Si quieres ponerlo ahí en plan provisional, ponlo provisional, pero hay que investigarlo. Igual en Nagoya no. Pues yo qué sé, le hacemos otro día en Osaka. Décimo día a Osaka. ¿No? En Osaka tenemos Kyoto, tenemos Nara, tenemos Shiga, tenemos Osaka, tenemos Kobe. Ahí tenemos todo lo que queramos. Podemos estar dos días, podemos estar cuatro. Vale, vale, vale. Pues entonces, pues a cada ciudad, ¿no? Le ponemos Kyoto. Kyoto. No, pero es que no hace falta. Es que desde Kyoto a Osaka hay media hora. O sea que podemos tener la base en Osaka, todo el hotel en el mismo sitio, ir y volver. No hay ningún problema. Vale, pues entonces hacemos octavo día, noveno día a Osaka, décimo día a Osaka. Y claro. Y ya nos tenemos que ir el día 14, ¿no? El día 14 nos vamos. 11, 12, 13. Mira que hay días, ¿eh? Y 14. 14 nos vamos. A ver, el 13 yo entiendo que hay que volverse a Tokio. Sí. Volverse a Tokio. Bueno, el 14 y si queda algo, repasarlo. Repasarlo. Y preparar también hay que preparar maletas, hay que volverse a Tokio y preparar. El día 14 nos vamos, ¿vale? Y después nos quedan dos días ahí. Llegamos, octavo día, nos vamos a Osaka. Noveno día, echamos otros dos días allí en Osaka. Estos 11 y 12 días. 11 y 12. Yo eso me los guardaría de comodín por el tema Japan Gemu. A ver si saliera lo de Fujita. La tienda de precintados, aquella si merece la pena o no merece la pena. Sí, sí. Alguna cosa que tenga por ahí y quiera que pueda escapar con nosotros y hacer un vídeo ahí super top. Sí. Yo lo dejaría ir de comodín. Y si cogemos el vuelo de vuelta desde Osaka, lo que pasa es que hay que andar viajando con las maletas, ¿eh? Hay que... es liadote. Yo lo haría del mismo, tío. Yo lo haría del mismo porque va a ser un follón y las maletas y yo qué sé. Sí, es liadote, es liadote, tío. Es liadote. ¿Vais a perder un huevo de tiempo entre ir de Tokio, Osaka, ida y vuelta? No, no. Son tres horas que o así no llega. Y lo haces una vez. Luego ya en Osaka te quedas tres días. Ya en Osaka ya nos quedamos tres o cuatro días, los que hagan falta. O sea... Bueno, también ten en cuenta que hay que ir al museo este que dice Alex Legaza. Al de Nintendo. Así que eso está en Tokio, ¿no? Eso está en Kioto, ¿estará, no? Si digo yo que Nintendo tiene la base en Kioto, ¿estará por ahí, no? Kioto, pues igual. Bueno, pues ya esos días, pues yo qué sé, el museo. Y luego todos los días, pues Fujita. ¿Qué es el Fujita? ¿Dónde está? ¿En el norte o dónde está Fujita? Creo que vive por ahí, por Tokio, cerca de Tokio, creo que recordar. Cerca de Tokio. Bueno, pues ahí tenemos al Fujita, tío. Ahí tenemos al Fujita, tío. Ese es el punto. Yo creo que ya lo tenemos hecho. Primer día llegamos a Tokio. Lo que salga. Segundo día, Kihabara. Es entero en Tokio. Allí en ciudad, tope. Lo más top. Lo más... Ya sabemos que allí chojos no vamos a encontrar, pero... Pero yo qué sé. Vamos a ver lo que hay. Yo creo que ese día comprar igual no vamos a comprar mucho, pero sí vamos a ver lo que hay. Tercer día. Tenemos el periferia de Tokio. Cuarto día Saitama. Quinto día Omori. Ya nos vamos ahí a Omori en tren, el quinto día. Y ahí tenemos el sexto día, el resto del norte. Sexto día. Séptimo día, viaja a Tokio, lo que falte de Tokio. O tal. Y ya ahí, el octavo día, podría ser ya Fujita. Vamos a poner Fujita. Fujita. Y aquí le... Fujita. Y después el noveno día, vamos a Osaka. Aquí le metemos el onceavo día. Osaka. Y dejamos uno de comodín, por lo que pueda pasar. ¿No? El 13 tenemos que volvernos a Tokio. Entonces ya, dejamos este de comodín que podemos meterlo aquí o podemos monterlo aquí de noveno día. Según el sitio donde estemos. O decimos, hostias, que aquí hay muchas tiendas en el norte. Vamos a usar ese día en el norte. ¿No? ¿Qué te parece? Sí, también depende de si al final pillamos el Japan Rail Pass o si pillamos por separado. Porque si tenemos el Japan Rail Pass, ese día hay que ir a Shizuoka, por ejemplo. Que ahí en Shizuoka hay bastante material. Hay una tienda nueva que tiene muy buenos precios. Y está el Monte Fuji también, que para grabar un planito por ahí también puede ser bonito. Pero claro, depende si pillamos la tarifa plana esta de trenes o no. Dicen aquí que es mejor cambiar en moneda, llevar billetes y cambiarlos o pagar con las tarjetas. A ver, yo creo que el cambio de tarjeta y el cambio que te dan no creo que varíe mucho. Pero bueno, hay que mirarlo. Dicen que lo mejor es efectivo. Dicen que lo mejor es efectivo, dicen. Siempre tarjeta y sacar dinero ahí. Sacar. ¿Sí? Ahí en el 7-Eleven puedes sacar dinero y el cambio que te hacen es bastante bueno. O sea, yo pagaría con tarjeta y si hace falta tener un efectivo, se saca ahí en el cajero y ya está. Hay sitios de cambio en aquí, Jabara, que el cambio es brutalmente bueno. Pagas con euros y te sale guay. Revolu también es una opción, claro. Sí, sí, sí. Para internet ya pilláis llegar allí. Y para internet ya pilláis al llegar allí. ¿Para internet? Hombre, me imagino que el hotel tendrá ya internet, ¿no? Y ya es... No, pero hay que contratar un... Unas tarjetas, ¿no? Un wifi de bolsillo para llevarlo encima y tener conexión. Con ese pocket wifi nos conectamos los tres a internet. Y lo llevamos siempre encima. Y se devuelve en el aeropuerto el último día. Ah, vale, vale, perfecto. Perfecto. Vale, vale, pues eso ya está bien. Eso está guay. Eso está solucionado. Bueno, yo creo que el plan en general, ese es el punto. Y ahora, ¿qué compensa, David? ¿Ir a trenes, trenecitos? ¿O ir a alquilar coche? Yo entiendo que es mejor tren, ¿no? El tren bala ese, yo creo que hay que pillarlo. ¿Pero cuánto cuesta un trayecto de tren bala? Para las distancias, sí. Sí. Creo que desde Tokio hasta Osaka, cuando vivía yo ahí, eran 30.000 yenes. Que esos sean unos 180 o 190 pavos. Ida y vuelta, cuando vivía yo. ¿Ciento? Luego desde, hago así, 180, 190. Luego desde Osaka, desde Tokio hasta el norte, igual son... Otro tanto. Otro tanto. Otro, otros 100 pavos o 90 pavos. Hay que ver lo que cuesta el Japan Rail Pass. Hay que ver lo que cuesta el Japan Rail Pass. Luego, por ejemplo, en Tokio tenemos ahí el minibus que nos va a llevar un par de días. Y en Osaka también podríamos tirar de alquiler de coche. Porque muchas tiendas, si vamos en tren, entre paseos y tal, perdemos también mucho tiempo. Igual ahí compensaría. Eso hay que verlo también. Hacer una ruta de tiendas y ya con las rutas ver si merece la pena pillar tren o pillar coche. Ya, 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 ya. Bueno, yo creo que lo de las... A ver. Vamos a ver. Yo creo que el viaje ya lo podemos cerrar. Tema... Lo podemos cerrar ya. Tema Tokio-Madrid-Madrid-Tokio. O sea, Madrid-Tokio-Tokio-Madrid. Ahí ya está. No vamos a hacer cambios en esto. Vamos a hacer Madrid-Tokio-Tokio-Madrid. Eso está claro. Ahora bien. La idea de reservar los hoteles. ¿Es necesario cerrar este planning ya? O ir allí a lo que salga. O reservar primero los tres primeros de Tokio. Y luego ir viendo cómo vamos reservando allí en Tokio. O cómo vamos haciendo. Porque eso... Tú dices, dejamos un día de comodín. Claro, pero el día de comodín igual nos hace que tengamos que... Sí, dime. No, yo lo ataría todo. Y el día de comodín sería hacerlo desde la ciudad donde tengamos la base. Porque... A ver, base es Tokio y Osaka, eso es seguro. Ahí tenemos ya... En esa base tenemos como siete o ocho noches de hotel. Entre Osaka y Tokio. Sí. Y luego en el norte habrá que mirar también y reservar. Porque... Entre Osaka y Tokio son siete noches. Pero hay que saber qué noches y qué días. No podemos... Ya, ya, sí. Pero me refiero que hay que pillar la base y luego nos movemos por ahí. Nos movemos a Kioto, Nara, Kobe, lo que sea. Nos movemos en tren o en coche, lo que sea. Tenemos, David, aquí una noche en Tokio, del 1 al 2. Tenemos el día del 1 al... Bueno, yo no sé si es si llegamos el día 2. Porque igual, bueno, habría que ver que llegamos el día 1 de julio o el día 2. Eso hay que verlo. Vamos a verlo en el vuelo, ¿no? Por ejemplo, este que hemos visto. Vamos a ver qué día llegamos. Claro, llegada el 2 de julio. Es que ese es el punto. Un día lo pierdes, Víctor. Un día lo pierdes con la... Son ocho horas. Luego lo ganas, pero a la ida lo pierdes. Por tanto, el día 1 ya nada. 1 perdido. El día 2 llegamos a Tokio. Y aquí ya se nos va la historia, ¿eh? Aquí ya se nos va... Ya se nos va. Vamos a ver. Porque aquí voy a poner aquí los... Los... Vamos a ver. ¿Dónde están los... Pues aquí los puntitos. Vamos a ver. Joder. Es que no lo encuentro. Yo, aquí. Los... Bueno, no me sale. A ver, un segundo. Aquí está. Vale. Ahí está. Vale. Meto aquí los días. Vale. Aquí el tema está en que... En que este ya un día llega a Tokio. Y no es un día. Este ya perdido. Este es el perdido. Estoy haciéndome yo ya muy buenas ideas. Este día es perdido. Y el día 2 llegamos. Llegada a Tokio. Y este pues hay que aprovecharlo en Akihabara. Y ganar de Tokio a Akihabara. Y este es lo que hagamos, ¿no? En Akihabara. En ese día. Lo que aprovechamos. Y estos días 2 de julio. 2 de julio. Primer día perdido. Entonces aquí ya tenemos... Tenemos que hacer... Pues aquí... No sé si nos va a dar tiempo mucho este día de Akihabara. Vamos a tener que hacer aquí Akihabara. Yo creo que el día de margen lo perdemos, David. Lo perdemos el día de margen. Ya se nos ha perdido por el día que tenemos que salir. A ver. Lo que hay que intentar es no llegar... Que no llegar muy tarde. Eso de llegar a las 5 de la tarde. Vamos a ir reventados. Vamos a llegar reventados. Pues ya descansaremos. Cuando estemos muertos ya descansaremos, Burton. Aquí hay que pechugar. Hay que aprovechar el tiempo. Ya, hombre. Aprovechar el tiempo sí. Pero hacernos todo Akihabara ese primer día. El segundo ya no... Que sí, hombre. No, a ver. Vamos a ver. Depende de la hora. Depende de la hora. Pero Akihabara no es... A ver. El problema no. El tema es que nosotros vamos a grabar. Entonces tú sabes que grabando se pierde mucho tiempo. Y necesitamos bastante tiempo para grabar. Entonces... El segundo día Akihabara también. Igual aquí hacemos una tienda, dos. Pero luego el tercer día hay que darle... El resto Akihabara. El resto Akihabara. Está claro. El resto Akihabara. Y aquí pues ya... Ahí no sobra tiempo. Ahí podemos hacer Akihabara y Nakano Blueby, por ejemplo. Podemos hacer las dos cosas. Bueno, Akihabara y... Nakano. 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 ¿Vale? Por ejemplo. Vale. Y aquí ya le tenemos que meter... Aquí... Saitama. O perifer... Bueno, luego... Claro. Teníamos que ver periferia. Periferia de Tokio. Lo podemos mezclar todo. O sea, es que Saitama también es casi periferia. Es la prefectura que está pegada con Tokio. O sea, podemos hacer periferia y Saitama. Es que no sé... Falta hablar con Xavi y que nos diga él qué plan tiene de tiendas. Vale, yo digo por las noches de hotel. Yo digo por las noches de hotel. Pero no, pero las noches... Las noches todo Tokio, tío. Ahí todo es Tokio. No, las noches no. Porque en Aomori vamos a estar noches allí. A Aomori sí, pero estamos todavía en... Claro, mira. Por eso. Ya todo Tokio. Pero tú ahora mira. Vamos a hacer... El primer día perdido. Llegamos el día 2 de julio. Aquí hacemos una noche. Aquí hacemos otra noche. ¿Vale? Dos noches. Tres noches. Tres primeras noches en Tokio. Noche del 2 de julio. 2 de julio. 3 de julio. Y 4 de julio. Noches en Tokio. ¿Vale? Ahora. El día 4 de julio. Bueno, perdón. El 2 de julio llegamos. El 3 de julio. El 4 de julio. Vale. El 4 de julio. Y después el... El 5 de julio arrancamos. Para Omori. Y ahí hacemos... El 5 de julio. ¿Vale? El 5 de julio hacemos a Omori. El 6. Vale. Vale. 6. 6. Julio. 5 de julio y 6 de julio. A Omori. A Omori. Las noches allí en Omori. Dos noches en Omori. ¿Vale? Dos noches. 5 y 6 de julio. Vale. El 7 de julio. 7 de julio. Otra noche en Tokio. Porque el 7 de julio. El día 7 viajamos a Tokio. Lo que falta de Tokio. Y hacemos lo de Fujita. Entonces hacemos del 7 al 8. Y del 8 al 9. ¿Vale? 8, 7 y 8 de julio. Tokio. Tokio. ¿Vale? 7 y 8 de julio. Tokio. Porque aquí. Fujita. El día 9 de julio. Vamos a Osaka. Entonces hacemos la noche del 9, del 10 y la noche del 11. 9, 10, 10 y 11 de julio. Noche se nos saca. Noche se nos saca. Y luego ya tenemos la del día 12. Otra noche nos saca. O ya volvemos a Tokio. Por alguna cosa que nos quede. Yo creo que... El tema es que hay que contratarlo antes. No sabemos si nos va a quedar o no nos va a quedar. Y falta lo que te digo. Falta ver si tenemos el Japan Rail Pass. Lo que acabo de mirar. Dos semanas son 500 euros. 510 euros. La tarifa plana de trenes. Hay que ver. Sumar todo por separado. Sumar el Japan Rail Pass. Y ver si compensa. Si lo compramos. ¿Por qué compensa? Ahí se podría hacer Shizoka. No, Kamui. No vamos a moverlas. Ah, bueno. El tema de las maletas. ¿Dónde dejamos las maletas? ¿Hay sitios donde dejarlas? ¿O tenemos que andar moviendo las maletas? A ver, en las estaciones hay taquillas. Pero claro, el tema será llevarla a cada base. Dejarla ahí en el Hotel de Osaka a los tres días y ya está. Lo que pasa es que en tres sitios y tiempos nos va a tocar moverlas en algún momento, claro. Nos va a tocar andar con las maletas de aquí para allá. Puta locura, ¿eh? Es que si compramos allí, tenemos que andar con todas las maletas para Osaka. Luego con todas las maletas para Tokio de vuelta. Luego con todas las maletas para el norte. Bueno, tampoco va a... ¿Cuántas maletas vas a llevar? A ver, una maleta con la ropa hace falta. Una maleta con la ropa, una maleta grande... A ver, la suerte que tenemos es que es verano. Esa es la suerte que tenemos. Que no llevamos chaquetas ni nada. A ver, poca ropa, pero... Para las maletas podéis usar takuyubin o algo, dice. No sé qué dicen aquí, no sé qué es eso, tío. No, a ver, en cada estación hay taquillas que en un momento dado la puedes dejar ahí todo el día por 300 yenes, que son dos pavos, lo puedes dejar ahí todo el día, lo que sea. Pero, no sé, yo tampoco lo veo tan dramático, tío. Ahí las distancias... A ver, una de mano, vamos a llevar dos maletas. Una de mano y otra de... La de mano, la de cabina y la grande. La de cabina y la... Y la grande. Y ya está. Porque yo no me voy a venir con cientos de juegos. Voy a venir con cosas muy selectas. Y si hay que tirar ropa y dejar sitio para los juegos, se tira la ropa. ¿Sabes? Ropa viaja ahí, que digas, esta ropa ya la tengo de hace mucho, la tiro y me llevo los juegos. ¿Sabes? O sea, no creo que me venga yo con cosas muy, muy grandes. Y si no se compra una maleta allí, se mete en la maleta. ¿No? O compramos una maleta entre todos y metemos una maleta para los juegos de todos. ¿No? Y ya está. Yo creo que ese es el punto, porque vamos tres. Así que, bueno, pues venga. Ese movimiento de las maletas ha solucionado. Y nos queda el día 12. Porque, claro, nos queda el día 12. Lo hacemos en Osaka. Lo hacemos en Tokio. Lo metemos para el norte. Para no quedarnos cortos en el norte. ¿Qué? Yo lo que te digo. Yo, si al final pillamos ya para el Paz, que nos gastamos los 500 pavos esos, hay que aprovechar y a lo mejor hay que redistribuir un poquito los días. Porque ya que tienes tarifa plana para moverte por todo el país, ahí sí que dejaría un par de días. Pues uno para Shizuka, por ejemplo. Y el otro, pues ya veríamos sinagoya. Lo del Japan Ray Pass lo vemos ahora en tu canal. A ver si nos... Vale. ¿Te parece? Vamos a ver si lo miras ahí en el canal. A ver si nos sale. Entonces, el día 12 nos queda ahí. No sabemos si volvemos a Tokio o tal. Y después, el día 13, sí tenemos el 13 de julio la noche en Tokio. 13 de julio, seguro, la noche en Tokio. 13 de julio, noche en Tokio. Nos queda solo la noche del 12 de julio. El día 14 de julio nos piramos. O sea que ahí no hay nada. El 13 de julio dormimos en Tokio y el 14 nos piramos. O sea que ahí no hay nada. Ojo, ojo, Virta. Mirad ahí en el chat. Raúl Hierro. Yo vivo en Utsunomiya. Tengo coche y me ofrezco. Dicen por aquí. Ya, pero se ofrece a qué? A llevarnos al norte. Ocho horas en coche. No, hombre, no. Utsunomiya. Pero es que eso está en Toyigi. Eso está... Eso está... Se lo agradecemos al chico, Raúl Hierro. Eso está cerca de Fukushima. Lo que no sabemos es que nos diga Raúl si hay en merca por ahí o qué. Porque yo esa zona no la conozco. No sé si hay... Ya se la compró Raúl toda, seguro. Se la compró Raúl. Raúl Hierro ya tiene todo cotejado allí. Ya no dejó nada. No dejó nada. Ya seguro que lo tiene ya todo peinado. Como rataerte. Igual. Igual. Que te lleva a lo que pasó el filtro. ¿Sabes? Bien. Julio. Nos queda la del 12. Tenemos dos noches en Aomori. Dos noches en Tokio. Llegamos y hacemos tres noches en Tokio. Luego hacemos dos en Aomori. Hacemos otras dos en Tokio. Hacemos tres en Osaka. Y nos queda una noche ahí. Que no sé qué quieres hacer, David. No sé qué quieres hacer. Ten en cuenta que... Vamos a mirar una cosa. Podemos probar... Lo podemos dejar para... Para el sur. Porque ya que estamos en Osaka... Yo que sé. Aquí en... En... En Okayama no habrá otra... No habrá... No. No. En Okayama no. Pero en Fukuoka... Por ahí más al sur. Ahí al oeste. Ahí más al oeste. Uf. Es mucho viaje, ¿no? Ahí en Fukuoka sí. Pero... Ahí en Fukuoka, Chikoku... Todo eso igual sí. Pero en Okayama... La información que tengo yo... Que igual no es buena. Pero la información que tengo yo... Es que no hay mucho... No hay mucho tema, ¿eh? No. No sé. Y aquí estos pueblecitos... Aquí nada, ¿no? Aquí ya no nos metemos. Wakayama y todo esto... Esto ya nada. Kawan... 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 Tampoco, ¿no? Fukuoka... ¿Dices? Fukuoka. Sí, pero... Sí. Lo que quiero hacer... A ver si... A ver si... A ver... Sí, pero desde Soca no es tanto, ¿eh? Si tenemos la tarifa plana de trenes no es tanto. Eso... A ver si traigo a Luis al canal un día... De esta semana... Y que me cuente él... Porque él se lo ha peinado todo... Y se le conoce muy bien... Y nos puede informar... Sí, son siete horas... Siete horas en coche... Es la misma distancia casi que... No, no, pero... Pero en tren bala son... Serán dos horas... Ya, en tren ponemos dos horas y pico... Dos horas y veintiocho... Sí... Dos horas y veintiocho en tren bala... Te levantas prontito... Sabes, de ahí a las ocho y llegas a las diez... Pues un día para Fukuoka... David, un día... Un día en Fukuoka... Un día... Llegamos... Llegamos y hacemos un día... Y por la tarde nos piramos... Un día... Y desde Fukuoka ya nos vamos a Tokio en tres balas... ¿Te parece? Hay que... Sí... Yo quiero contrastar el plan con Luis... Que él ha hecho como veinti... Veinti... Treinta viajes a Japón... No sé cuánto viajes ha hecho el loco... Y se lo conoce muy bien... Y que nos diga si es locura... Si es viable... Si no es viable... Si nos dejamos algo... Y que nos dé algún chivatazo... Alguna tienda buena que haya por ahí... También nos cuente... Es que yo... Mira... El día... Es lo mejor... Porque de Fukuoka a Tal... Son cuatro horas... O cinco horas... ¿No? Que tenemos de Fukuoka a Tokio... Y ese día... Ya estamos pensando en mancharnos... Y en hacer las maletas... Llegar a hacer las maletas... Y el día siguiente marcharnos... La noche del 13 de julio en Tokio... Yo creo que ese es el punto... El día 12... Llegamos a Fukuoka... Claro... Pero el día 12... Hay que pirarse para... No... El día 13 de julio... 13 de julio hay que irse a Tokio... Sí... Sí... El día 12 de julio... Julio Fukuoka... Fukuoka... Te digo yo que yo... Shizuoka... Yo no lo descartaría... Porque me han informado... Mr. Danny BJ estuvo también... Y... Vio buenos precios ahí en Shizuoka... Yo creo que puede ser clave... A nivel... A nivel compras... Contenido no lo sé... Pero a nivel compras... Shizuoka puede ser clave... Graciña Saiyan Eonator... Que no sé si lo he dicho... Y a Rikimaru... Pues 77... Por eso es 29 mesacos... Eh... Shizuoka... La mejor tienda de todo mi viaje... Shizuoka... Shizuoka... Pues eso... ¿Dónde está Mr. Danny BJ? A ver dónde está... Espérate... La tienda de Mr. Danny BJ... Vale... Pues... Mejor... Shizuoka... Y si nos mola... Shizuoka... De camino a Tokio... Pero es que esa la podemos hacer el día 13... De camino a Tokio... Esa tienda... ¿No? Esa tienda... Porque es una tienda... ¿No? O aquí habrá varias tiendas... Hay varias tiendas... Pero hay que investigarlo un poco... Y ver... Hola mi amor... Bueno... Pues hacemos en Shizuoka un día... Un día en Shizuoka... Y al día siguiente vamos para Tokio... Y hacemos otra de Akijabara... O de Potato... O hacemos otro contenido que se nos ocurra... ¿No? Yo creo... La del 12... Shizuoka... No sé cómo lo ves... Tú me dirás... Salvo... Sí... A ver... Yo ahí en Shizuoka estuve con Akira... Y había como dos o tres surugayas... Había un par de bookmarkes... Había mucho... Bastante tienda... Ahora... Que merezcan la pena... Está la que... Lo que le dijo Dani... Que es una tienda que ha abierto este año... Que está muy bien... Y entonces claro... Si hacemos solamente esa tienda... Se puede hacer de camino y ya está... Ahora si queréis que peinemos todo... Pues ahí sí que habré que dedicarle más tiempo... Ya... Si se escucha... Pero lo estoy escuchando yo aquí en el auricular... No puedes escuchar... Porque estamos en el directo... No se puede escuchar ahora... Gracias a Brain4Me... Gracias ya por esos 27 meses... ¿Qué tenéis pensado comprar? Os aconsejo que visitéis en Osaka... El Universal Studio de Japón... Donde está el Nintendo World... Sería épico ese vídeo... El Disneylandia... Eso... Además eso roban a Dios... Roban a Dios... Eso roban mucho... Son muy caros ahí... Es para... Eso a ver... Es caro... Es caro... Hay que hacer colas... En julio eso es la muerte... Para subir... Para entrar a cualquier sitio... Tienes que estar ahí dos horas esperando... Está guay para niños y eso... Pero yo que sé... Además está grabado ya... Un vídeo que tampoco funcionó... O sea que fue un vídeo que subí... Que no tuvo repercusión... Para ir a hacer el tonto allí... Tiendas... 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 Tiendas y Tiendas... Y el Fujita... Yo creo... Tiendas y Fujita... Yo creo que ese es el punto... Y yo creo que ya lo tenemos emplantanado... Aquí... La comedia... David... Yo creo que la comedia está emplantanada... Aquí... El primer día lo perdemos... La noche del 2 de julio... Llegamos a Tokio... La noche del 2 de julio... Hacemos un poco en Akihabara... El día siguiente... Nos vamos a Tijabara... Y a Nakano... El día cuarto... Vamos a Periferia de Tokio... Y a Itama... El día quinto... Nos viajamos arriba... Al norte... A Omori... El día sexto... Hacemos el A Omori... Y el resto del norte... Los que nos queden... El día séptimo... Viajamos a Tokio otra vez... Y lo que falte de Tokio allí... Lo que nos dé tiempo... El día ocho... Fujita... El día nueve... Con pinzas... Con pinzas... No sabemos si... No sabemos si va a querer... Si se puede... Ah, pero eso hay que llamarlo... Hay que preparar con él... El día nueve... Nos vamos a Osaka... El día dez... Hacemos Osaka... El día once... Hacemos Osaka... El día... Doce... Eh... El... 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 Shizouka... Ese... Shizouka... 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 De vuelta a Tokio... Y llegamos a Tokio... El día trece... Y ya... Preparar maletas... Y algo que nos quede para un... Jijijijajaja... De última hora... Y ya... El día catorce... Pues ya desolvídate... Nos volvemos en el avión... Ese es el punto... Y esto nos da... Dos noches... Eh... Nos da tres primeras noches en Tokio... Dos noches en Aomori... Dos noches luego en Tokio... Tres noches luego en Osaka... Una noche en Shizouka... Y la última noche en Tokio... Vaya plan, eh... Sí... Mira... Comenta por ahí Raúl Hierro... David, yo vivo cerca de Saitama... Hay varias tiendas buenas... Yo voy mucho... Eh... Saitama... Es donde va siempre... Omar de Superboniato... Y se ha traído cosas muy guapas... Raúl también lo recomienda... Yo creo que ese día... Puede estar muy bien... El de Saitama... Periferia de Tokio... Saitama... Puede estar muy bien... Sí, sí... Eh... Hombre... Yo no sé... Yo... A ver... Me parece el plan guay... Lo que sí es una matada... Matada a trabajar... Matada con los tiempos... Matada... Relax no es... Eh... Relax no es... Porque ahí vamos a... A lo que vamos... Eh... A verlo todo... A verlo todo en esos 15 días... De todas formas hay que comprobar también si... Hacemos 14 días o hacemos 15... No sé si... Porque me ha dicho 15 días... Eh... Este chico... Entonces igual tenemos otro día más, eh... David... Otro día más... Pero eso también hay que compartirlo con... Aleslega Zatatus... Tenemos que ver lo del tren... Y yo creo que ahora en tu stream... ¿No? Te vas para tu stream... Te preparas... Y... Y yo aquí voy a hacer unas consultas... A ver qué... Qué dice el chat... A ver qué me... Recomienda... Cómo lo ve... Gracias a Dustin Cruz... Tío... Por eso seis mesacos... Tío... Graciñas... Y nos vamos a... Sí... Vamos a pagar mucho en tren... Yo no sé cuánto vamos a pagar... Lo vamos a ver ahora en el stream de David... Sobre todo el tema del bono... Que habrá un bono, ¿no? Me imagino... Y... Sí... Y... Y... Vemos ahora cuánto nos va a costar... Sobre todo lo de... Lo de los desplazamientos... Ahí sí que nos vamos a gastar... Pues yo no sé... Me estoy pensando... 600 euros... Mmm... Si pillamos el bono... Serán 510... Y luego habrá también algún gasto puntual de metro y tal... Pero sí... Échale casi 600 pavos que te vas a dejar en... 600 pavos... 600 pavos... Si pillamos el bono ese sí... Lo vemos... Y si no son 600... Serán 400... Pero va a ser una cantidad importante porque... Es pasta... Vale... Lo vemos entonces ahora... En tu stream... ¿Vale? Porque ya son... Muy bien... Queda un minuto para los 8... ¿Vale? Sí... Yo voy entrando... Saludo a la gente... Y cuando estés... Pues me avisas y ya... Sí, sí... Ya hacemos una raise o lo que sea... Vale, vale... Perfecto David... Pues vete para allá... Yo voy a hablar aquí una cosa con el chat... Y nos vemos ahora en unos minutos... Venga David... Un saludo tío... Un abrazo... Chao... Chao... Chao...